A punta de arma de fuego, delincuentes ingresaron a asaltar a una adulta mayor en General Artigas. Este hecho de robo agravado ocurrió el día de ayer, recién a las 10 y 20 horas aproximadamente, en el interior de una vivienda ubicada en la compañía Yucraí del Distrito General Artigas, donde resultó víctima Cecilda Valenzuela de González, de 63 años de edad, de quien llevaron la suma de dinero en efectivo, 700 mil guaraníes, más un aparato celular de la marca Motorola. Según el relato de la víctima, la misma se encontraba dentro de su vivienda, cocinando, momento en que llegaron dos personas de género masculino, con vestimentas oscuras y quepis, quienes a punta de arma de fuego la intimidaron, presumiblemente un revólver, creer en lo que tenían estos maravillentes, y tras reducirla, se apoderaron del dinero en efectivo y del celular de esta persona, para posteriormente darse a la fuga a bordo de una motocicleta, cuyas características se desconoce. Se tuvo conocimiento del hecho, a través de la denuncia de esta persona, a través de una llamada telefónica, realizada en la Comisaría VIII de General Artigas, inmediatamente acudieron al lugar el suboficial mayor, Rufino Maidana, y realizaron el procedimiento de rigor, dando participación al personal de investigación de delitos. ¿En su oficial se conoce si esta persona se encontraba sola en ese momento? En el momento del atraco se encontraba sola dentro de su vivienda, como Viña lo estaba mencionando, estaba realizando tareas domésticas en la cocina. Hasta el momento, se desconoce a los supuestos autores y prosigue las averiguaciones.